Como bien ha dicho, soy Daniel, vengo de SIDU, vengo a presentar lo que es la vertical de talleres que hicimos en una implantación dentro de un cliente, y una pequeña adaptación que hicimos dentro del módulo ACON Invoice Merge, que para quien no sepa cómo funciona en este módulo, simplemente lo que hace es listar un conjunto de facturas y unificarlas en una única. Este es un poco el índice que voy a seguir, los módulos utilizados, la funcionalidad de la vertical, haré una pequeña demo, y luego la resolución de la petición que tuve con el cliente al que le implementamos esta vertical, y bueno, estos son los repositorios de los módulos que utilizamos dentro de esta vertical. Y bueno, dentro de las cualidades que podemos encontrar en esta vertical, pues tenemos la de crear y gestionar reparaciones, obviamente dentro de la gestión de las reparaciones podemos encontrar que tenemos los vehículos reparados o faltan por reparar, luego podemos asociar contactos con vehículos, esto lo tendremos que hacer dentro del módulo de flota, aunque obviamente dentro del módulo de reparaciones también lo podemos realizar. Luego realizar una diferenciación de productos y operaciones, con el fin de tener un mayor orden. Luego a continuación, pues otra de las que tiene esta vertical es la impresión de reportes adaptados a un parte de daño y el estado del vehículo, ¿vale? Esto es bastante parecido al que podemos tener en cualquiera de nuestros vehículos, que nos lo aporta nuestra aseguradora, ¿vale? Y por último, poder asociar sus órdenes a una orden principal. ¿Esto por qué? Porque entendemos que dentro de un vehículo hay diferentes partes, por lo tanto, no siempre la reparación puede ser en el mismo sector, un taller puede tener una sección de pintura, una sección de reparación de piezas, entonces pueden hacer de una sola orden principal varias subórdenes, ¿vale? Ahora lo que voy a hacer es proceder a hacer una pequeña demostración, ¿vale? Entonces, como he dicho antes para... ¡Uy! A ver... Fallos técnicos... Vale, ahora sí, continuamos. Vale, como bien mencionado antes, para poder asociar al vehículo con el contacto, lo que tenemos que hacer es, dentro del módulo de flota, ¿vale? Pues crear el vehículo, ¿vale? Como vemos, yo aquí, bueno, ya tengo muchos creados, ¿vale? Voy a tomar de plantilla este, pero bueno, sería darle a nuevo e ir rellenando los diferentes campos que nos encontramos. Obviamente, pues el modelo del vehículo, la matrícula que es imprescindible, el conductor, ¿vale? Como vemos, si nos dirigimos al acceso directo a más y a vehículos, nos sale ya el vehículo asociado, ¿vale? Y si nos regresamos a la anterior página, pues ya lo dicho, seguimos rellenando. Si lo tenemos que categorizar por sub, ya sabemos que dentro del mercado de los vehículos hay diferentes tipos, ¿vale? Pues si queremos llevar algún tipo de orden, pues lo que tenemos que hacer es tratar de categorizarlo, ¿vale? Luego la fecha de registro, obviamente, que por defecto coge la fecha del día, ¿vale? Y luego, pues la última ITV y por defecto lo que hace es que ya te añade la siguiente ITV, ¿vale? Bueno, fecha de cancelación, si hubiera algún vehículo que hay que dar de baja, pues se pone la fecha de cancelación, el número de chasis, el odómetro, ¿vale? El kilometraje y si este vehículo está asociado a un responsable de flota, pues se le asocia, ¿vale? Luego, pues aquí, pues más datos, color, si tiene algún tipo de enganche, la potencia, en fin, una serie de datos que luego nos ayudarán a facilitar lo que es la reparación, ¿vale? Una vez ya esté creado, por así decirlo, el vehículo, lo que haremos es, y nos da reparaciones, ¿vale? Como vemos aquí en esta primera interfaz, lo que nos encontramos es la referencia de la orden de reparación, el vehículo y el cliente al que está asociado ese vehículo, ¿vale? Y luego el estado, ¿vale? Que como vemos se dividiría en tres estados, listo para reparar, ¿vale? Reparado o en reparación, ¿vale? Entonces, bueno, lo siguiente que tendríamos que hacer, pues como siempre darle a nuevo y ya empezaríamos lo que es la orden de reparación. Como vemos aquí dentro de la interfaz nos encontramos una serie de campos, ¿vale? La estimación que podemos hacer a primera vista cuando nos llega el vehículo, de los daños que puede tener y de los costes que pueden suponer, ¿vale? Luego, pues aquí simplemente añadiríamos el vehículo, ¿vale? Como he dicho, una vez hayamos rellenado los datos anteriormente ya nos saldrían aquí el conductor o el cliente, en este caso, asociado. Este módulo tiene la peculiaridad que también sirve para poder reparar otros tipos de elementos, de ahí que tengamos también esta opción de asociarle el pedido de venta o la devolución, ¿vale? Pero en este caso, como nos vamos a centrar en lo que es la reparación, pues no haría falta, ¿vale? Como vemos, el odómetro se nos pone automáticamente, luego ya, pues si ese vehículo viene con otro tipo de kilometraje, pues lo introducimos y ya está, ¿vale? El combustible, ¿vale? El porcentaje de combustible, lo recomendable es hacerlo fácil, 25, 50, 75, 100, pero bueno, si te quieres complicar un poco la vida, lo haces a tu forma, ¿vale? Aquí hacemos un poco de la descripción de las averías, ¿vale? Que luego saldrá en el imprimible, ¿vale? Sería, por ejemplo, ¿vale? Y la nota de presupuesto, ¿vale? Pues si queremos indicarle algo al cliente dentro del presupuesto, pues también lo podemos indicar, ¿vale? Luego nos encontramos también por aquí la fecha prevista, ¿vale? La fecha prevista del presupuesto, es decir, cuando nosotros creamos un presupuesto podemos indicarle cuándo queremos que, o hasta cuándo tiene el límite ese cliente de aceptar ese presupuesto, ¿vale? Y luego la fecha de entrada del vehículo, la fecha prevista de entrega, luego válido hasta, disculparme ahora mismo que se me ha olvidado para que servía ese campo, pero bueno, continuamos. Luego el vencimiento de la garantía y el método de facturación, que bueno, aquí tenemos tres opciones, sin factura, antes de la reparación y después de la reparación, eso ya elegir por el mecánico, ¿vale? Luego, pues la tarifa, si tiene algún tipo de tarifa, la categoría, si queremos categorizar las reparaciones, pues también lo podemos hacer, ¿vale? Y luego dos pequeños checks, que bueno, uno es por si el vehículo puede circular, si viene en un estado muy dañado, pues obviamente no puede circular, entonces lo dejaríamos deseleccionado y si puede circular, pues lo seleccionamos y ya está, ¿vale? Y luego, pues lo mismo con el estado de dañado, ¿vale? Esto sería seleccionarlo y ya está. Y luego aquí nos encontramos con el padre de la orden de reparación. Esto es lo que comentaba antes, que podemos asociarle una, o sea, a partir de una orden de reparación principal, pueden hacer diferentes órdenes, ¿vale? Y la podemos ir asociando aquí de manera fácil, ¿vale? Entonces, a continuación, lo que habría que hacer es, obviamente, ir rellenando las piezas que se utilizan, ¿vale? Y, pues las operaciones, que en la mayoría, pues simplemente, pues será mano de obra o si tienen que hacer algún tipo de servicio, pues se pondrá aquí en este apartado, ¿vale? Bueno, lo dejamos así, no pasa nada. Vale, y una vez, pues ya procedamos a rellenar todos estos datos, pues lo que tendremos que hacer es, obviamente, confirmar la reparación, ¿vale? Y como he dicho antes, si fuera un presupuesto, pues imprimimos el presupuesto, ¿vale? Como vemos, aquí nos sale la nota, bueno, esto es un presupuesto normal, ¿vale? Y ya luego, lo más interesante sería el resguardo de la orden de reparación, ¿vale? Esto es una orden de reparación que se tendría que rellenar a mano, ¿vale? Hay ciertos datos y parámetros que sí que los introduce, como los datos del cliente, aquí, pues la descripción de la avería, pero como vemos, en su gran mayoría, pues los datos son simplemente habría que rellenarlo lo que es a boli y ya está, ¿vale? Luego cada uno se queda con una copia y ya está, ¿vale? Bueno, como he dicho antes, esto sería lo que es el apartado de las reparaciones, ¿vale? Y luego para el tema de la Convoix Merge, nosotros hicimos una pequeña adaptación, ¿vale? Por defecto... Vale, nosotros en un primer lugar, debido a las necesidades que teníamos con el cliente que nos pedía que agruparamos sus facturas por pedidos y por órdenes de reparaciones y saber el origen de estos, en un primer lugar, elegimos el Acount Invoix Report Grouping by Picking, pero llegamos a la conclusión de que esto no nos servía, dado que lo que hace este módulo es agrupar por albaranes, ¿vale? Entonces, al agrupar por albaranes, aquellos productos que no tiene un albarán, pues no nos salían dentro del informe. Entonces, lo que decidimos fue coger este módulo, la Convoix Merge, ¿vale? Que, como he dicho antes, lo que hace es fusionar una serie de facturas, ¿vale? Y en un principio lo que hacía era lo que hacía, cogíamos la serie de facturas, ¿vale? Como vemos, aquí salen dos productos que serían pertenecientes a facturas diferentes, pero como vemos, no hay ningún tipo de registro que nos indique de dónde provienen esos productos, ¿vale? Entonces, nosotros lo que hicimos fue que se añadiera automáticamente la sección, ¿vale? Para así saber de dónde viene. Y aparte, cuando viene de una orden de reparación, como vemos arriba a la derecha, también añadimos ese acceso directo, ¿vale? Tratamos de hacerlo lo más sencillo e intuitivo posible, ¿vale? Y, bueno, esto realmente fue lo que hicimos. Y nada, pues con esto acabaríamos. No sé si alguien tiene alguna duda. Y también para finalizar, quería dar las gracias a mi equipo, a Javi y Ángel y al resto también, y sobre todo a la organización por haberme dejado participar. Bueno, si tenemos alguna preguntita, este es el momento, ese momento, para hacer esas preguntas. ¿De verdad? Bueno. Bueno, gracias. Gracias.